La Palabra del Señor Los derechos de los apóstoles, estamos en el capítulo 15, del 7 al 21, decidieron de la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que decidieron aquí en esta asamblea? Va a ser una decisión con respecto a los problemas y a las dificultades que nosotros podemos encontrar en nuestra vida. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo, Hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes, para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Es la reflexión que nos va a hacer entender ante una pregunta retórica. La respuesta. Esa respuesta está en nosotros y nos dice, ¿por qué ustedes van a ser intransigentes? ¿Por qué ustedes van a imponer estas obligaciones que dice que ni nuestros padres pudieron hacerla? Hacerla. Nuestros padres no lo pudieron llevar adelante. ¿Por qué este yugo tan pesado? Ustedes quieren imponer ahora a los paganos, que incluso ni conocían el Antiguo Testamento, ni las promesas del Señor. Y sin embargo, ustedes le quieren imponer reglas como ese yugo sobre el cuello que ni nuestros padres lo llevaron. Entonces, queridos hermanos, es buena oportunidad para que nosotros reflexionemos y digamos, bueno, la salvación es una salvación que proviene de Dios, pero en la caridad, en el amor, en el acompañamiento y sobre todo ayudando a las personas y no al contrario, poniéndole encima más cruces, más cargas, más yugo. Que la palabra de Dios entonces nos ilumine y nos ayude también a nosotros a ser misericordiosos y ayudar a todos a salir de cualquier situación de pecado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.